¡Iba, iba, 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 ¿Por qué están protestando? ¿Por qué? Porque Galita y Miguel nos prometió dar nuestro terreno. Fue a buscarnos por lotes, firmas y ahora nos da la espalda. Es un traidor. Con el pueblo no. Por mentiroso estamos haciendo esta protesta. Porque nos prometió a cada pueblo de nosotros. Pidió nuestras firmas y ahora se nos da la espalda. ¿De qué parte son ustedes? Nosotros somos de Río Santa. ¿De Río Santa? Sí. ¿Eso es el asentamiento humano? Sí, el asentamiento humano de Río Santa. ¿Están en la 207 hectáreas? ¿Están en la 207 hectáreas? ¿Es el asentamiento humano ofreciéndonos? Agua, 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 agua. Es más, tenemos videos, fotos, todo, pruebas, que señalos, hoy en día nos niegan. Dicen que nunca, ni todo, cuando él estuvo así, tenemos los videos, las pruebas que el señor Domingos hoy en día nos niega. Es un traidor, nos robó las firmas, regalándonos un lapicero y con sus falsas promesas. Se burló de todos los pueblos, de todos los moradores, de la gente humilde, de esa gente se ha burlado. Y hoy en día nos da la espalda diciendo que no nos conoce, diciendo que nos va a sacar, que quiere reubicación. Cuando él fue a nuestro pueblo, señores, pidiendo su voto, un voto, digamos, y todos los otros me damos su voto. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Y va a caer, y va a caer, y va a caer, y va a caer, y va a caer. ¡Y va a caer, y va a caer, y va a caer! ¡Gracias!